Abuelita, ¿quién es esa señora que está lenta en ese cajón? Ven acá mi niño, esa señora es la mamá de tu abuelo que se fue para el cielo. Quedé tan triste mi viejo cuando mi madre murió, ella se fue para el cielo, o el panito nos dejó. Te fuiste madre querida, yo me quedé sin tu amor, dejas tu esposo y tus hijos sumidos en el dolor. Mis hermanitos preguntan, ¿por qué mi madre murió? Mi padre triste responde, porque el Señor la llamó. No se preocupen por ella, que está en las manos de Dios. Juntos los dos desde el cielo, nos darán su bendición. Abuelita, ¿a dónde queda el cielo? El cielo es un lugar donde vamos uno a uno y no queremos regresar. Abuelita, ¿qué tal? Abuelita, ¿qué tal? Abuelita, ¿qué tal? Voy a ir a hacerlo. Sí, pero dentro de muchos, muchos años. Tú que ya estás en el cielo, duerme tu sueño bendito, descansa madre querida, con Dios en el infinito. Cuídame madre hoy te pido, a mi viejo y mis hermanitos, que están sufriendo la ausencia, por ti vieja que te has ido. La casita ya está sola, sin ti se siente un vacío. Mi padre ya se ha marchado, y mis hermanos se han ido. Abandonaron la casa, y sus puertas se cerraron. Aquel hogar ya no existe, todo quedó en el olvido. Aquel hogar ya no existe, todo quedó en el olvido. ¡Gracias! Gracias.